La distribución de Borini, buena pelota para Laxal, la pide ya Higuaín, libre de marca, el centro de Laxal, el pipa, bueno, 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 dijimos que todavía no había parado, pero fíjense lo que nos acaba de regalar Joe Friesing, el centro de Laxal fue bueno, el remate de Higuaín fue bueno, la parada de Joe Friesing, la indica el árbitro, en el límite del área, en el límite del área, Bate pide penalti, Prempe le dice al colegiado que su compañero tocó balón, aquí verán más cosas, ahí va Castillejo, no pudo salir a la contra el Dudelange, Castillejo en el área, mete el centro, el remate, marca el Milan, ahora sí acertó Gonzalo, el pipa Higuaín, le atizó a la pelota con dureza, hubo un par de rebotes, nada pudo hacer Friesing, se adelanta el Milan, fue Higuaín que a punto estuvo de perder la pelota, la apertura del pipa para Castillejo, Castillejo mete el centro, remató Borini, estampó la pelota contra el lateral de la red, muy buen centro de Sabu Castillejo y muy buen desmarque de Borini. Sí, sí, buena jugada y creo que el Milan para complicar la vida al Dudelange tendría que hacer más estos cambios de juego, mover el balón de un lado al otro, entonces sigue, la defensa se abre. Celvio metiendo Sabu una pelota para Stoltz, sigue la conducción del número 10, que bien lo hace, que bien lo hace, que bien lo hace, e hizo trabajar a Pepe Reina, segunda oportunidad en este partido de Stoltz, la gana el Milan, Sabu Castillejo, bueno el centro, el remate, bueno, 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 que son dos, que parada de Friesing, que parada del portero del Dudelange, que se queda tirado sobre el césped, porque me temo que se ha llevado un pelo, prácticamente la megafonía no la podemos escuchar, pero eso sí, la gente está muy feliz, los locales y también los visitantes, porque hay una numerosísima representación, y ahí ve la apuesta del Milan para este partido, forma el equipo de Gennaro Gattuso con Pepe Reina como portero. Este equipo, el Dudelange, juega en un estadio que supera de poco más dos. Es Joe Friesing el portero, Maljén el lateral derecho, el Giriti. Realmente ha llegado, curiosidad hoy de ver sobre todo a los nuevos. La elección de Gattuso, que ha preferido que se quedase a trabajar ahí, es quedado aquí, que entra en el área. Del Genoa, saca el centro, Laxal, intenta llegar Samu Castillejo, finalmente metió la casa. Bakayoko en la frontal del área, recogió la pelota Mauri, centra Mauri, no puede llegar Samu Castillejo. Buena salida de Friesing, aunque va a conseguir alcanzar la pelota de nuevo Samu Castillejo, que intentaba desbordar a Stelvio. Yendo al suelo, deja seguir el colegiado, Bakayoko para Higuaín, zona de disparo, iba el golpeo. Se le fue por poco a Gonzalo Pipa Higuaín, en la primera llegada realmente interesante del Milan. Todo nace de la presión y recuperación de... El delantero funciona, teníamos también el caso de Tresegué, ¿no? Sí. Espera ese centro, el remate de Samu Castillejo. Tropezó la pelota en Prempe, que se la saca de encima. Muy buena opción, segunda casi consecutiva del Milan. Lo lamenta Samu. Conector Romagnoli para ese envío profundo para llegar a la bola Laxal. No para de subir y bajar la banda del uruguayo, es un puro pulmón. Sí, sí, sí. Buen fichaje, últimos años. Le dio la pelota a Mate, precisamente a Castillejo, su disparo. Se marchó por bien poquito, pues quiso acelerar el ritmo del partido ahora. Samu Castillejo con ese remate de primeras, ¿eh? Un saque de esquina. Eso, qué bueno, de primeras de Bakayoko, el cambio de ritmo. Buena bola, iba el recorte de Mauri, intentó disparar Mauri. Se pedía un posible penalti por mano, aunque tenía la mano plantada sobre el césped Prempe. Y en esa situación no se señala penalti. Falta de Laxal, que cortó de raíz y con esa entrada, la salida al contraposición. El envío al área. Buena bola, la dejada de cabeza para el remate a bote pronto de Turpel. Se le marchó alto el tiro al ariete del Tudelange en el primer aviso. Dando esa pelota, llega Sinaní, va a encarar Sinaní. Este en el área, el remate. Se le fue. Algo más, es obvio, es razonable. Espera ese balón, el remate se le marchó por poquito a Caldara. Es un especialista, el año anterior al pasado marcó unos cuantos. Acaba volcando el juego para que centre Laxal en planchas y ha lanzado el capitán. Gracias.